Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender español. Conozco a alguien y esta persona, cuando era un niño, fue a un museo con su madre. En este museo hubo un accidente y una bomba explotó. Pero, desgraciadamente, en esta explosión, la madre del chico murió. Y el chico, antes de escapar del museo, entre las ruinas, cogió uno de los cuadros y se los llevó. Pero, básicamente, robó un cuadro. Y esto ha impactado su vida de adulto de gran manera. Una historia increíble. Am I right? No es verdad. Es de un libro que me acabo de terminar. Se llama El Gilguero, creo. Me lo he leído en inglés, The Goldfinch. Y he pensado en hacer un episodio del podcast porque ha sido uno de los mejores libros que me he leído en mi vida. El libro tiene 870 páginas. He necesitado varios meses para leérmelo. He necesitado meses para leérmelo porque yo no soy como esas booktokers o como, oh, cringe, como se llamen, que hacen un video que dicen, oh, esta semana solo me he leído 5 libros. Ay, ¿you kidding me? No. He necesitado meses, pero ha merecido la pena. Y tengo aquí mis notitas de cosas que quiero mencionar en este episodio. Lo primero. Este libro se basa en un cuadro que existe. Es este. Si lo estás escuchando en Spotify, I'm sorry, puedes buscarlo en Google, The Goldfinch. Es de un autor llamado Karel Fabricius. Ah, no sé cómo pronunciar esto. Por favor, dispárame. Si lo estoy pronunciando mal. Este hombre es del siglo XVII. Siglo XVII y es holandés, de Holanda. Este hombre fue pupilo de Rembrandt. Es decir, aprendió de Rembrandt el arte de pintar, las técnicas, no lo sé. Y una similitud entre el pintor de la obra de arte y la novela es que hay una explosión en ambas. Como os he dicho antes, en la novela una explosión hace que el niño robe un cuadro del museo. Pero en la vida real, el pintor del cuadro murió por una explosión en Holanda. Y algo curioso es que este hombre, en todas sus obras de arte, debía, like I guess, debía de, seems that, debía de firmar de una forma muy sutil. Sutil, algo que no llama la atención. Pero con esta obra de arte, firmó muy claramente y añadió el año en el que pintó ese cuadro. Que casualmente fue también el año en el que murió por la explosión. Voy a dar, voy a mencionar algún spoiler. Es decir, voy a hablar de cosas que suceden en el libro. En la novela, después de que el niño sale del museo, roba este cuadro, suceden muchas cosas. Tú básicamente acompañas al niño, Teo, durante su vida. Él va a vivir con una familia, que era la familia de su amigo. Después va a Las Vegas a vivir con su padre, que es un poco un desgraciado, porque era alcohólico. La manera en la que hacía dinero era un poco ilegal. En Las Vegas, aunque no tiene un ambiente familiar adecuado, conoce a otro niño, que es un crack. Un crack en España es slang for, no a genius, but like a cool guy. Es un crack, ese niño. Es un niño de origen ruso que aprendió inglés en Australia. Entonces, su inglés está muy roto. No es un inglés adecuado. Mezcla mucho palabras rusas. Y todo esto se ve reflejado en los diálogos cuando Boris habla. Es muy divertido. Y ellos dos se convierten en un apoyo, apoyo, support, en un apoyo, el uno para el otro. Porque los dos no tienen madre y los dos, sus padres, son unos desgraciados. El único problema es que se meten en el mundo de las rojas y el alcohol. Y impacta de manera negativa a nuestro protagonista. Durante todo este tiempo, el niño sigue con su cuadro, sigue escondiéndolo, siente esa ansiedad porque sabe que las autoridades están buscando esta obra de arte que ha desaparecido en el Museo de Nueva York. Y él continúa su vida. Más tarde, cuando su padre muere, spoiler, vuelve a Nueva York y vuelve a casa de un señor que es dueño de una tienda de antigüedades, ¿ok? Y tú preguntarás, ¿cómo ha conocido nuestro protagonista al dueño de la tienda de antigüedades? Porque en la explosión del museo, cuando Teo, el protagonista, era un niño, un señor mayor que estaba muriendo, le dio un anillo y le indicó que fuera a esta tienda de antigüedades. Entonces, gracias a ese extraño, la vida de Teo y el dueño de la tienda de antigüedades se conectó, se hicieron amigos y el dueño de esa tienda adoptó el rol de padre para Teo. Entonces, durante muchos años, él trabaja en esta tienda de antigüedades, sigue escondiendo su cuadro, intenta hacer dinero en esa tienda de una manera no muy legal, pero es un chico listo. Y al final, Boris reaparece en la historia y le dice, big spoiler alert, le dice que todo este tiempo Teo no tenía el cuadro real, lo tenía Boris, él robó ese cuadro y ahora el cuadro ha desaparecido, se lo han robado y lo tienen que recuperar. En fin, es una novela que tiene una trama, plot, una trama muy buena, muy compleja. Tampoco se soluciona de una manera simple. Personalmente, odio cuando lees una novela donde suceden tantas cosas, hay tantas capas a un problema y después todo se soluciona de una manera muy simple y tonta. No, este libro es muy, muy bueno. Entonces, el final es muy bueno, no te lo voy a decir. Los personajes tienen profundidad. Te metes en la psicología de algunos de ellos, conectas con ellos y te encariñas. Encariñarte con algo o con alguien es sentir apego, sentir afección por algo o alguien. Y algo que me gusta es que en esta novela los personajes no son ni buenos ni malos. Hay una profundidad en todos ellos que demuestra que la vida también tiene zonas grises. Muchos de ellos son los buenos en algunas situaciones, pero los malos en otra. Y me gusta que al final del libro no tienes etiquetas encima de los personajes. Todos han cometido errores y todos han actuado en consecuencia con situaciones, traumas, personas que han tenido que experimentar en su vida. Y es un buen reflejo de la vida misma, ¿no? Porque en las novelas siempre está muy definido quién es el protagonista, quién es el enemigo, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y todo eso se rompe en esta novela. Otra cosa que me ha gustado es que te metes mucho en la mente del protagonista. Su estado psicológico está reflejado en el estilo de escritura. Por ejemplo, cuando el chico siente ansiedad, paranoia, miedo, estrés, se ve reflejado en el texto porque hay un párrafo sin puntos ni comas. Todas las palabras están escupidas de la misma forma en la que sus pensamientos estarán surgiendo en su mente. Con mucho tumulto. Otra cosa que me gusta mucho es los temas que trata. Yo estoy harta, harta de la típica novela y simple de romance. Ok, me aburre que una novela se base solamente en un romance. Me agrada cuando ese romance es parte de la historia, pero no es el problema principal. Cuando hay un problema superior, una trama superior más compleja y no se centra solamente en el amor. What a hater. Temas muy interesantes que trata. La depresión, la muerte, la paranoia, el miedo, la filosofía. También habla mucho de historia del arte. Aprendes mucho sobre historia del arte. Y siento que sería un buen libro para aquellas personas que están de luto. Estar de luto es cuando alguien muere en tu vida y tú vas por ese proceso de dolor. Eso es un periodo de luto. Por eso creo que podría ayudar a mucha gente que está de luto a lidiar con esas emociones tan negativas. Como he dicho antes, te encariñas mucho de los personajes. Me ha gustado el final, me ha satisfecho. Pero me gustaría saber más de la vida de Boris. El personaje este que era ruso, que ayuda mucho y acompaña a Teo en su vida. Drama Maker. Drama Maker. Crea mucho drama, pero también soluciona mucho el drama. Y me ha gustado mucho este personaje, pero al final no nos cuenta lo que pasa con él. ¿Qué hace él con su vida? Me gustaría un libro solamente con la perspectiva de Boris y saber qué es de él. ¿Qué es de él? ¿Qué pasa con él después? Para acabar este episodio, me gustaría mencionar que este libro también refleja muy bien lo bonito o lo curioso que es que un pequeño acto, una pequeña decisión que tomas en un segundo como un instinto, afecta y altera el curso de tu vida. Este niño en el último segundo decide robar un pequeño cuadro para poder protegerlo, porque seguramente le recordaba a su madre. y toda su vida, las decisiones que él toma, los riesgos que él toma, por este cuadro, le marcan completamente. Su vida habría sido totalmente diferente y seguramente hay cosas parecidas en la vida de todos. Eso me ha parecido interesante. Me voy a callar ya. Llevo hablando mucho tiempo de Goldfinch. Si puedes leértelo, léetelo. Te lo juro, precioso. Además, también te ríes. Yo he llorado, pero me he reído, porque Boris y Theo degenerates. Completely degenerates. Y tienen un humor muy seco, un humor muy negro también. Me encanta. Así que si puedes leértelo, léetelo. Ya. El Gilguero de Goldfinch. Gracias y hasta la próxima semana.